Calibrando aquí, quemando goma como dinero Pon la mano arriba, mami, toque el cielo Masaje en el asiento de cuero Venimos de los lagos y ceros Las bebitas mojadas y explotan como ceros Las bebitas mojadas y quieren malanteo Dormimos que se come un limón de Sorrento Te como completo Pon la pena arriba pa' comerte intero Dale, mami, vamos a hacerlo Una nena freaky que le gusta hacerlo Hasta ahí en abrazo dice, jálame el pelo Sabe que una noche con los tuanitas bueno Vente, chulerita, ponte bien, bandita Monte, tiene, dime, entrete, par de tus amigas Y en la pista lo mató a ni en la calle, son los demon Anda lo caliente, anda con los easy Vente, chulerita, ponte bien, bandita Monte, tiene, dime, entrete, par de tus amigas Y en la pista lo mató a ni en la calle, son los demon Anda lo caliente, anda con los easy Tengo pa' de panas que les encanta homicidio Vienen como rana, hacen tropas veinticinco El dinero no es todo, el dinero es un chico Si llegas al final y no perdiste el delito Tiran, tico, trate, tico, él nunca juega Ni en el disco es que el juego está perdido En estos chicos, en estos tipos No le meten como saben Ni compiten con vestitos No le meten como saben Conmigo tienen lío Los que no tienen la fianza Los míos son los míos Y andamos con tu gata Estoy siendo frío Pero ando en Nicaragua Anda en pilacero Y mi cuenta bancaria No es ni secreto Mami, yo te quiero ver Yo sé que estás lejada Yo sé que tú estás con él Dime si estás puesta Y yo te voy a recoger Dale mami, vamos pues Vente chulerita, ponte bien bandita Montete y neti, metete par de tus amigas Y en la pista lo mató a ni en la calle Son de D-Man Anda en lo caliente, anda con los D-Z Vente chulerita, ponte bien bandita Montete y neti, metete par de tus amigas Y en la pista lo mató a ni en la calle Son de D-Man Anda en lo caliente, anda con los D-Z Con las gatitas todos caminan finos Ellos saben con nosotros Aquí no existe el escatimo Pero el que quiera joder Con él, con Betty y con el primo Simples y sin modales Rimando lo elimino Fast and Furious como D-Man Por la ruta un asesino Matándole en la cabina Sin esfuerzo la atino Latino que la sofoca Todita se me alborota No me llamo Randy Pero soy la verdadera nota Oye, 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 oye Pasando a muchas millas por hora Los dos dimos Peto La lírica que llega Sao Apártense del camino, ¿ok? No me llamo rata No me llamo rata Yo les llamo rata Sin mitä Las 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 se desprende Gracias por ver el video